Horóscopo de Leo para hoy, 4 de septiembre. Posiblemente ahora es el momento de realizar una inversión importante Leo, como la compra de una casa. Tu economía experimentará mejoras, continua en la misma línea de acción. Te enfrentarás en el trabajo por una injusticia, pero trata de no perder el control. Estás en un buen momento económico y puedes permitirte ciertas cosas. Podrías empezar una nueva relación de amor con bastantes posibilidades de éxito. Disfrutarás de las cosas pequeñas y te sentirás feliz, sigue con esta actitud. Tienes un momento propicio para organizar fiestas y reuniones en tu casa. No hagas mucho caso de lo que piensen de ti, estás actuando correctamente. En la salud tu energía tanto física como mental se encuentra en un periodo de alza, pero el exceso de tensión te puede producir dolores musculares, relájate un poco. Te encuentras muy bien tanto física como mentalmente, disfruta el momento. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.